Gracias. Bueno, nos hemos tenido un día un poco... Bueno, sí, pero bueno, aquí en el norte... ¿eh? Gracias. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Esta semana tengo comisiones por más fondos. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a nuestra militancia que está aquí. Muchas gracias a Pablo Fernández, secretario de Organización y candidato a estas elecciones europeas por acompañarnos hoy en Santander. Y bueno, pues como sabéis, nuestro compromiso desde Podemos con la paz es desde luego inquebrantable. Queremos desde aquí mandar todo el apoyo a la acampada de la Universidad de Cantabria, que están los estudiantes acampados pidiendo la ruptura de relaciones con Israel. Creemos que es fundamental. Y bueno, desde luego, desde Podemos Cantabria somos el partido que más iniciativas ha llevado al Parlamento Europeo. Con lo cual creo que tener un Podemos fuerte es garantía de que Cantabria siga teniendo representación y siga estando representada y pudiendo mejorar la vida entre los cantabros y las cantabras. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. También agradecer a Merche y a los compañeros y compañeras de Podemos Cantabria. Estamos en plena campaña de las elecciones europeas, unas elecciones en las que Podemos damos una importancia absolutamente trascendental. Nos jugamos mucho en Europa en un contexto en el que la principal medida, la medida política más importante sin duda es la paz. La paz es la principal tarea que tenemos que acometer. La medida económica, social y medioambiental más importante es la paz. En un contexto en el que, por ejemplo, hoy vemos como Pedro Sánchez se va a reunir con Zelensky para incrementar el envío de armamento, para incrementar el gasto armamentístico y meternos de lleno en ese régimen de guerra. Y esto además, Pedro Sánchez y el Partido Socialista lo van a hacer sin contar con el Parlamento. Yo creo que es gravísimo que, como digo, el Partido Socialista y Pedro Sánchez nos sigan metiendo en ese régimen de guerra y continúan incrementando el envío de armamento a Ucrania y incrementando el gasto militar. Frente a eso, desde Podemos, reivindicamos, como digo, la paz como medida estratégica. Y creemos que es muy importante poner en pie en Europa una izquierda verdaderamente transformadora, una izquierda que sea capaz de conseguir avances y de lograr ampliar derechos para la ciudadanía. Con un proyecto eminentemente feminista, un proyecto ecologista, un proyecto que apuesta por la justicia social, creemos que es importante que en Europa los valores de esa izquierda transformadora sean cada vez más fuertes y para eso salimos a darlo todo en las elecciones europeas. En un contexto en el que yo creo que para Cantabria también es muy importante que Podemos tenga la mayor fuerza posible en Europa. Es muy importante para una comunidad como esta que, siendo Podemos la fuerza política que más iniciativas ha llevado al Parlamento Europeo, es fundamental que Podemos esté fuerte en Europa para conseguir que a Cantabria vengan fondos europeos para, en primer lugar, reindustrializar esta tierra. Gracias. 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 Gracias.